¿Qué quieres el querendón? ¿Qué quiere el querendón? Querendón, gato enamorado, miren, gato enamorado, gato canijo enamorado. Gato, gato canijo enamorado, gato canijo enamorado, gato canijo enamorado. miren que bonita la rosa amarilla gato canijo gato canijo se me quiere tirar encima te vas a caer, te vas a ir de largo te vas a caer mire si hace una cuajada que es que quieres gato canijo enamorado que quieres que quieres que queres que queres los pajaritos este gato es bien querendo super querendo esta la piedra es que la ve aquí esta mojado entonces tiene las patas no te dejo salir porque te mordio el chuchu si por andar de pata de chuchu verdad andar de enamorado ahí el gato canijo no se porque son tan enamorados los gatos que eran dones y miren esto miren miren se ven grandes se hizo me da la columna miren miren estaban viendo las patas miren 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 no me voy a dejar saber que quieren irse a la calle miren que andan callejeando después vienen hay que todos los y entonces hay que hay que llevarlo a veterinario miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.